cómo es el aire de la cocina está aprendido sácalo a bailar apágalo que si le dieron gracias a diario sácalo a bailar blanquita seguíamos hablando un cliente que estuvo por ahí llamándolo me traje pedió 22 bolsitos de arroz no sé si es a llevar a sitios individuales no sé qué hacer buenos días puerto rico buenos días mundo saca a bailar le diste gracias a dios el día de hoy dale mira acabando de abrir el negocio chiquito que grande se ve ya hay fila oye oye no te vamos a ver no te voy a volcar no te voy a volcar con la cabeza que tiene imagínate oye hasta más usted hasta más usted qué es lo que hay ok mira por aquí tenemos distinto por aquí tenemos a nuestra modelo el día de hoy que no me está haciendo caso donde ya ok tenemos el llame tenemos la malanga tenemos los pasteles tenemos los niños tenemos la ayuda del ser con la no voy a aplicar el hecho más media vibra tiene que ser los cinco libros o diez o diez me lo firma por aquí firma aquí ya ya eso está por la casa por la casa de cheo vamos por la casa de cheo aquí está la cocina la pueden ver en vivo en todo en todo momento vieron eso mira que limpia se ve y usted qué bonito se ve ya saben la media de la media de la sácalo a bailar sácalo a bailar nos buscan el lecho de los amigos para que te vean cinta está bien desde las ocho y media sácalo a bailar morcilla morcilla sin sangre lo organiza de pollo coajito hervido gandinga coajito guisado sácalo a bailar arrocito con gandules la bichuelita con la calabaza de guabate sácalo a bailar que rico arrocito blanco tenemos por aquí el pavito que no ha llegado los pollitos están buscando por ahí el lechón viene en ensalada tienen ensalada de codito buenos días si hay ahí está estaba bienvenida sale en el vídeo está en el aire de la lechonera los amigos pero se ven bellas y hermosas y ahora se van a ver allí pero pero que pillan eso es lo que hay pues chocamos otra vez lechonero amigo tu boca el list www lechón tuvo para que no al gas fila y aquí tengo a martín que ha lavado toda la lechonera en el día de hoy paseando a chaito que diga el personaje secundario maría que espectáculo no le diga así no le diga así al lechoncito será un lechoncito son un lechón eso tiene por lo menos 125 libras para que no hay arriba de verdad así que otra vez en popular así que lo busque el hecho no amigo para que se vean en cinta en el día de hoy sácalo a bailar me vas a guindar la primera cierra me da cuenta con el banco bueno eso es lo que hay lechonero amigo tu boca el list lechón tuvo punto com para que no haga la fila arranca para que este fin de semana mira el menú está castilla